Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Saldre y estamos un día más en un episodio de mi serie de mods. Episodio 29, creo, sí. Y como podéis ver, estoy aquí preparándome para cortar unos cuantos árboles de Zauncraft. Porque quiero plantar más y a ver si puedo hacer que se genere una zona de nodo decente. Porque es muy chiquitito el que tengo aquí, así es que vamos a talarlo bien rápido. Ah, sí, mejor. No me importa gastar el hacha pronto. Así que dejadme que tale esto, que voy a ver si consigo algún otro sapling. Y a ver qué podemos hacer hoy. Bueno, aquí tenemos un poco de U-Matter. Y como podéis imaginar, seguro que ya más de uno lo estoy haciendo. Vamos a hacernos una nueva pieza del Quantum, del set completo. Por ahora, vamos a hacer los pantalones. Aquí está. Entonces, necesito dos iridium. Ah, anda más dos. Pensé que necesitaba más. Vale, es la pechera la que necesita más. Bueno, pues nos podemos hacer los pantalones y con un poco de suerte alguna otra cosa. Entonces, como podéis ver, mi quarry ha llegado al diamante. Bastante útil ya. Vamos a coger un montón, total. Vamos a coger un par de estos que también necesitábamos. Necesitábamos, creo que era hierro, ¿no? Hierro refinado. Vamos a dejar la mitad. Sí, yo creo que la mitad nos vale. Y a ver, hemos dicho que necesitábamos dos Machine Blocks. Un Lapotron. Bueno, el Lapotron lo puedo hacer ahora mismo. A ver, un par de Machine Blocks. Ahí está. Vamos a hacer un Energy Crystal. Ahí. Y necesito upgradear... O sea, necesito hacer un chip y upgradearlo. Advanced Circuit, ¿no? Electronic Circuit. Dos. ¿Y en serio? Me falta... Rubber. Aquí tengo mucha. A ver, entonces... Advanced Circuit Plant. Mixed Metal. No, ¿qué es lo que necesito? Compactival, aquí está. Vamos a hacer un montón. Perfecto. Entonces, ya tengo estos dos. Y si no recuerdo mal, eran dos normales, ¿no? No había que mejorarlos. Con lo cual es así. Y nuestro Energy. Vale, ya tenemos el Lapotron. Tenemos esto. A ver, ¿qué más necesitábamos? Los dos Iridium. Esto ya lo tenemos. Pues nada, simplemente nos faltan los dos Iridium. Para lo cual voy a necesitar un poco de Mixed Metal. No tenía Mixed Metal de la vez anterior. Que creo que dejé por ahí de sobra, ¿no? Pues debe ser que no. Vale, Mixed Metal Ingots. Necesito... Cuatro, ocho. Ahí está. Ocho Mixed. Perfecto. Y voy a necesitar más cobre dentro de poco. Entonces, esto va aquí. Y... Tú vas ahí. Ahí está. Ocho Mixed Metal. Y ahora sí, necesitamos hacer un montón de estos. Necesitamos ocho. Con lo cual realmente nos sobra. Pensé que necesitaba más. Vale. Dos, dos, dos. Y estos dos. Y... ¿El que era en medio? Ah, sí. Diamante en medio. Perfecto. Dos Iridium Blades. Dos Machine Blocks. Obviamente tengo que quitarme los pantalones. No penséis nada raro. Esto, esto, esto. Aquí, aquí. Y nos falta el Gloucester. Quantum Leggings. Y estos pantalones son geniales. Son mis favoritos. Porque nos van a permitir correr súper rápido. Y como podéis ver. Básicamente nos estamos quedando sin energía. Ahora que la curry está funcionando a plena potencia. Nuestros Recycler consumen una barbaridad. ¿Qué le iba a pensar, no? Que unos Recycler consumirían tanto. Tenemos 100.000. Recordad que cada uno de estos lava generators. Geotermal Generator. Genera 20. Con lo cual 100. Entonces, creo que vamos a hacer otros cuantos. Y los vamos a colocar aquí. Para poder generar suficiente energía. Porque si no, nos vamos a quedar como que bajos, ¿no? Esto estaba completamente lleno la última vez que lo vi. ¿Y veis cómo baja? Bueno, obviamente si quitamos esto. Ahí está. Sigue bajando lentamente. Pero sigue bajando. Aún con los 100 constantes. Con lo cual realmente es que estamos consumiendo mucho. Entonces, a ver que coja esto ya recargado. Y os muestre que chulo está. Ahí está. Vamos fuera. Vale, entonces. Pantalones. Pantalones puestos. Y ahora, igual que las botas de Industrial Craft. Si presionamos la tecla Control. ¿De acuerdo? Por defecto es esa tecla. Lo único que por defecto está también activado lo de que corras. Yo en el modpack mío lo tengo desactivado. Porque no siempre quiero correr a máxima velocidad. Simplemente tenéis que pulsar Control para correr. Y mirad la velocidad. ¡Wow! Esto sí que mola. Ahora ya, pues... No tenemos problema ninguno para viajar hasta el infinito y más allá. Como podéis ver. Vamos hasta donde queramos en un segundito. No sé por qué a veces exactamente se buguea y coge más velocidad de la que debiese. Hacer el salto es inicial. Pero bueno. Está bastante bien. Mejor incluso, ¿no? Aunque se buguea y cojamos un poco más de velocidad de la que toca. Para nosotros mejor. Así que... Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues dejadme a ver qué piense. Sé que iba a hacer algo, pero ya no me acuerdo. Y ahora mismo os comento. Bueno, y estaba pensando. ¿Por qué no, no? Ya que tenemos materiales, vamos a hacer también el casco. Quantum Sweet Helmet. Creo que tengo un Reinforced Glass. ¿Por aquí? Sí, mirad. De los dos paneles solares que están ahí detrás. Las que hice. Por suerte me quedó uno. Y lo único que necesitamos hacer es un par de circuitos electrónicos de los avanzados. Voy a modificar esto. No me gusta que esté así. A ver, tú vas ahí. Y Advanced aquí. Tú vas aquí debajo. Vale. Y estos, pues. Machine Block. Mixed Metal. Ray Battery. Copper Cable. Por ejemplo. Vale, entonces. Tenemos dos de estos. ¿Qué más? Dos Iridium Plates. Vale. No hay problema. Vamos a necesitar un poquitín más de Iridium. Eso sí. Mejor lo cojo directamente de aquí. Ahí está. Y obviamente otra vez los Mixed Metal. Que casi me olvido. Mixed Metal. Aquí está. ¿Ting? ¿No? No. Y error refinado. ¿Por qué siempre ando? Ah, vale. Esperad. Tengo aquí yo bastante. Vale. Seis. Ocho. No. Me he pasado diez. Bueno. No pasa nada porque tengo un par extra. Vale. Eso ya está. ¿Qué más? El casco y el Lapotron. Vale. Energy Crystal. Por favor. Ahí está. Y... Esto ya lo tenemos. Nos falta simplemente convertirlo al Lapotron. Que no estoy yo... Tengo suficiente pero no es como para ir tirando diamantes por ahí. A ver. Bueno. No hace falta. Lo cojo directamente de aquí. Electronic Circuit. Dos. Ahí estamos. Vale. Y ahora vamos a montarlo. Me saco el casco. Esto aquí. Esto. Ah, vale. Faltan las... Estas de Lidio. Y Lidium Plates. Ahora sí. Ahora sí. Esto era aquí. Esto era aquí. ¿No? Esto era aquí. Esto aquí. Aquí. Y el casco aquí. Bien. Ya tengo Quantum Sweet Helmet. Wow. Ya. Ya esto parece otra cosa. Ahora lo único que me falta es cargarlo. Pero... Estamos teniendo ya problemas de energía. Bueno, sí. Le quedan dos millones y algo. Todavía tiene suficiente. Y lo vamos a aprovechar mientras. Mientras se carga. Para hacer un par de Jotelmar Generators. No era demasiado difícil. ¿Recordáis? A ver. Necesito Refined Iron. Como no. Voy a hacer un par de stacks. Tengo suficiente. No sé si lo he comentado. Pero he actualizado los cofres. Entre el episodio este y el pasado. A diamante. Pero ya no me cabía nada. Y a oro. Probablemente dentro de muy poco. Necesite. Necesite modificar esto. Porque. Como podéis ver. Se está llenando. De Nicolite. Y de Redstone. Y demás. Y bueno. Pues eso no es demasiado aconsejable. Que se te llene completamente. Ups. Ahí está. Vamos a llevarnos ya esta cantidad. No sobra. Entonces. ¿Qué es lo que iba yo a hacer ahora? Generator. Sí. Vamos a hacer. Vamos a hacer 5. A ver. Aquí está. Yo Thermal Generator. Empty cells. Generator. Necesitamos. 5 Rebatteries. 5 Machine Blocks. Y 5 Hornos. Vamos a poner por aquí. Tengo un montón de. De cosas de estas. Pero no creo que necesite tan a menudo. De hornos. A ver. Cuanto cobblestone tengo. Vamos a coger un poquitín más. Vamos a coger esta tabla mismo. Vamos a coger 5. Ahí está. Y necesito. 5 Machine Blocks. Y 5 Rebatteries. Vale. Perfecto. La parte básica ya la tenemos. 5 Generator. Y ahora necesito las cells. Las cuales creo que no tengo suficientes. No. Pero bueno. Podemos hacerlas con Team. 16. Sí. Con 16 nos sobra. Y Cristal. El cual creo que ya ando un poco escaso. Sí. Mucho. Vamos a poner unos buenos cuantos stacks a hacerse. Ahí está. Y mientras dejo que se cocine un poco el cristal y tal voy a dormir. Mira. Ya está. Ya tengo bastante cristal para hacer lo que quiero. Y entonces era algo. No. Así no. Era algo así. Esto aquí. Estas dos en medio. Que era los lados. Ah sí. Refined Iron. Y solamente faltan los generadores. Y ahí está. 5 Jotermal Generators en un segundito. Lo único que necesito es cable de fibra de vidrio. El cual no va a ser suficiente. 20. No. No va a ser suficiente me parece a mí. Voy a tener que hacer uno más. No hay problema. Tengo materiales para ello. Solamente necesito un par de silver. Y ya está. Entonces. Uno de estos. Recordad. Si se hace con silver se obtiene más. Y eso nos da 6. Perfecto. 11. Vale. Y creo que necesito algo más. ¿No? Ah sí. Necesito Liquid Acts. Aquí están. Porque si no. No puedo darles lava. Y sin lava. Pues no hay energía. Obviamente. Entonces. Lo que tengo que hacer. Es sacar la lava de aquí. O podría. Sí. Voy a sacarla de aquí atrás. Mejor. Así no. No conecto. Realmente da igual. Porque no pasa nada porque conecte. Igualmente voy a conectar en la parte de arriba. Así es que. Es más. Vamos a quitarlo de aquí de abajo. Y así nos ahorramos unos cuantos. Necesito mi Crescent Hammer. Aquí está. Muchas gracias. Vale. Ahí está. Y necesito una forma de salir de aquí. Ah claro. Con mis botas. Ahí está. Lo conecto por aquí. Y ya tenemos lava para ambas. No debería haber problema ninguno. Conecta. Y perfecto. ¿Veis? Ya está. Y ahora. Ahí está. Como podéis ver. Me como el suministro de lava en un segundo. Pueden almacenar un montón. Aunque no lo parezca. Estos generadores. Vamos a tapar esto tal y como estaba. Ahí está. Algo así era ¿no? Más o menos. Y lo único que nos queda es conectarlo. Ya tenemos energía. Ahí está. Como podéis ver. Mirad como sube ya. Mejor. Mejor. Mucho mejor. La única parte negativa. Es que estamos comiéndonos bastante. La reserva de lava del Nether. Estamos usándolo para todo. Tanto para Wildcraft. Como para Industrialcraft. Pero bueno. Supongo que llegado a cierto punto. Lo acabaré cambiando. Así que bueno. Por ahora no pasa nada. Bueno entonces. Voy a empezar a construir una cosa. Pero antes de ello. Me gustaría mostraros una. Un pequeña curiosidad. Y es que como podéis ver. En mi bolsa. Llevo siempre mi wrench. Mi crescent hammer. El wrench es del Wildcraft. El crescent hammer es de Thermal Expansion. Y llevo mi electric wrench también. Y ya estoy un poco cansado. De tener que llevar todos estos siempre. Así que lo que vamos a hacer. Va a ser dejar cada uno en su. En su. En su cofre. Ahí está. No me salía. Y lo que vamos a hacer. Va a ser hacernos. Un omni wrench. Ahí está. Como podéis ver. Omni wrench. Viene del mod omni tools. Que nos permite obtener. Ciertas cosas. Genéricas. Entre muchos mods. Como podéis ver. Es bastante caro. Pero. Va a funcionar para. Todos los mods. O sea. Va a funcionar como wrench. Del industrial craft. Como wrench. Del wheel craft. Como wrench. De da igual. De. Incluso de. De universal electricity. No hay problema ninguno. Entonces. Lo único que necesitamos. Es un par de diamantes. Necesitamos. Uno de oro. Y necesitamos. Una lana de color cian. No hay problema. Creo que tenía cian por aquí. No. Si. Mira. Cian. Y una lana. Por favor. ¿Cuánto es aquí? Aquí está. Una. Ahí está. Y con eso. Ya vamos a tener directamente. Nuestro. Omni wrench. Perfecto. Y además. Está bastante chulo. Como podéis ver. Tiene. Bastante calidad. Dentro de lo que cabe. Aunque hay un par de bloques. Transparentes. Cosa más rara. Pero bueno. Yo creo que está bastante bien. Dentro de lo que cabe. Y como he dicho. Funciona para todo. Así que como podéis ver. Vengo aquí. Y. Y. ¿Veis? Se cambia. Hago shift click y lo recojo. No hay problema ninguno. Ahí está. Hacia afuera. Y lo mismo con industrial craft. Estaba pensando en quitar uno de estos. Pero. Creo que no. Porque se puede liar bastante. Vamos a quitar uno de estos. Ah. Como podéis ver. Lo he roto. Ahí está. Y lo he quitado. Y ahora vamos a volver a colocarlo. Tal y como estaba. Así que. Es una buena forma. De ahorrar espacio. De tener un wrench para todo. Nada de. Ahora este. Ahora el otro. Y ya. Entonces. ¿Qué vamos a empezar a construir? Pues. Lo que vamos a empezar es una nueva zona de granjas. Y no granjas de trigo y estas cosas. Aunque. Sé que. Tengo aquello un poco mal montado todavía. Tengo que mover la caña de azúcar y demás. Pero bueno. La en otro momento. Lo que quiero empezar a hacer. Es algo que. Obviamente no voy a terminar ahora. En este capítulo. Y veremos. A ver si en el siguiente. Es. Es. Primero limpiar. Toda esta montaña. Como podéis ver. Es. Un poco problemático. Pero. No con mods. Entonces. Primero. Tengo que quitar. Esto de aquí. Obviamente no quiero perder. Todos estos bloques y tal. Me costó bastante hacerlos. Obviamente son. Materiales no. No. Tan escasos. Escasos. Pero. Obviamente. Ciertamente escasos. Entonces. Lo primero que voy a hacer. Va a ser. Quitar esto de aquí. Y recogerlo. Ahí está. Y ahora voy a quitar. La. Esta. La. El agua. Ahí. Perfecto. Entonces. Esto era. Si no recuerdo mal. Era un. Retriever. O algo así. No me importa demasiado. No tengo problema. Lo que si voy a querer sacar. Va a ser todos los. Blade Rots. Luego veré como lo saco. Pero. Para mover todos los bloques. Vamos a ayudarnos. De una. Pequeña herramienta. Muy chula. One of Equal Trade. Creo que no la he enseñado todavía. Como podéis ver. Está bastante chula. Personalmente el morado me gusta mucho. Y ahora necesito. Necesito bloquear esto. Ahí está. Y un montón de. Un montón de cobel. Con eso sobra creo yo por ahora. Entonces. Incluso más. Mejor cojo un poco más. Por si acaso. Ahí estamos. Suficiente. Entonces. ¿Para qué sirve. One of Equal Trade? Bueno. Pues dejadme que os lo explique. Muy sencilla de usar. Eh. ¿Qué haces tú aquí? Fuera. 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 Ahí está. Entonces. Es muy sencilla de usar. Lo único que necesitáis hacer. Es. Shift. Click. En el bloque que queráis usar. Como bloque por defecto. Para cambiar. Shift. Click. Y como podéis ver. Aparece. Encima de la barra de armadura. Un pequeño bloquecito. Eso significa que ahora mismo. Estamos usando bloque. De cobblestone. Como forma de intercambio. Y hacemos click derecho. En aquel bloque que queramos intercambiar. Entonces. Mirad. Si hago click derecho. En este bloque negro. Pachón. O si hago click izquierdo. Lo voy a hacer de uno en uno. Pero con click derecho. Directamente ya. Toma su. Su propio área. Y tal y cual. Y ya. Él solo se esparce. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es. Traernos de vuelta. Todos estos bloques. Ahí está. A ver. Qué es lo que nos queda. Perfecto. Esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. Por aquí un poco. Por aquí otro poco. Queda. Ahí arriba. Ahí está. Tú también. Bueno. Tú no funcionas. Como podéis ver. No funciona con ciertos bloques. No con todo. No con todos. 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 Perdón. Ahí está. Ahí está. Tengo todavía cobel. Así me he traído suficiente. Y yo creo que con esto ya está. Con esto ya hemos recuperado nuestros bloques de vuelta de sidecraft. El cristal incluso. Podríamos llegar a hacerlo si quisiésemos. Como podéis ver. Lo único que el cristal sí que lo rompemos. Obviamente. Así es que. Ahora una vez ya tengo esto. Lo que necesito es vaciar el cofre este. Bueno. El barril este. Así que dejadme que haga eso. Y ahora mismo vuelvo. Y como podéis ver. Estoy haciendo un Energy Cell de esta. Un Energy Frame. Y una Energy Cell. Ahí está. Y la quiero pues básicamente para aplanar la montaña. Ahí está. Cojo esta. Que no la he cogido. ¿Dónde ha ido? ¿What? ¿Hola? ¿Dónde se ha metido? Dejadme que busque y que la encuentre. Y ahora sigo. Vale. Ya está. Ya he colocado la nueva. Resulta que estaba ahí atrás. No sé qué le pasa últimamente. Que hace cosas raras. Está aquí atrás. Pero no puedo cogerla. Que se ha metido bajo tierra. ¿O qué? ¿What? Vale. Glitch visual. Sin más. Bueno. No pasa nada. Ups. Eso no va ahí. Bueno. Dejadme que evite el estropicio este y lo limpie y tal. Y ala. Seguimos. Ahí está. Ya veis. Tenemos el filler. Nuestra Energy Cell completamente cargada. Y le hemos puesto forma de limpieza. Esta o como se llame. Clic derecho. Y boom. Allá vamos. Ya debería estar notándose. ¿Por qué? De bricks. De estos. De necesitar muchísimos. Entonces. Dejadme que. Que me ponga a fundir. Y etc. Y etc. Y esto ya ha terminado. Lo único que necesitamos ahora es. Coger tierra. Y empezar a cambiar esto. Para que no quede tan feo. Así es que ahora voy a tirarme un ratito aquí. Cambiando. Piedra por tierra. Así es que. Nos vemos ahora mismo. En un. Ups. Creo que no he cambiado lo que debía. He cambiado lo que no debía. Pero bueno. Nos vemos ahora mismo en un segundo. Muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Entonces. Ahora lo que vamos a hacer. Es hacer una gran habitación. Una habitación. Tampoco creo que sea una barbaridad. No por ahora. Tengo. Planes bastante chulos. Para esta zona. Pero. Tengo que quitar el trozo. Trozos estos voladores. Entonces. Lo que voy a hacer por ahora. Va a ser. Marcar. Aproximadamente. A ver. Vamos a aplicar. Señal de redstone. Que parece que no tengo encima. Para variar. Ahí está. Y vamos a ponerle. A ver. Hasta donde más o menos lo hacemos. Yo creo que por aquí está bien. Y. A ver. Por. Aquí. Solamente me queda el vertical. Obviamente. A ver. Ahí está. Lo voy a hacer. Bastante alto. Aquí. Con esto sobra. Quiero que sea una gran estructura. Ahí estamos. Entonces. Necesito. Un poco de clay. Ah. Vale. He cogido ya este. Clay no. Bricks. Necesito bricks. Y. Todos los bichos estos que he hecho. Todos los bloques estos que he hecho. Ahí está. Faltan todavía unos cuantos. Dejadme que me limpie el inventario. Y me los lleve todos. Vale. Ya tengo todo. Solamente tenemos que colocarlo dentro. Pero realmente no sea suficiente. Haré más. Si lo necesito ya después. Y vamos a colocarle. Para hacer muros. ¿Por qué? Bueno. Pues muy sencillo. Porque quiero que sea una gran habitación. Para poner un montón de cosas que voy a hacer ahí. Si hace falta le iré expandiendo con el tiempo. No os preocupéis. Boom. Ahí está. Ya se está empezando a generar el suelo. Y vamos a dejarle a ver. Cuánto llega a poner con los bloques que le he dado. Bueno. Pues solamente ha hecho eso. Como podéis ver es muy poquito. Así es que. He puesto ya un montón más de piedra a hacerse. Y. Lo que voy a hacer va a ser modificar esto un pelín. Porque estoy un poco cansado de la lever. Voy a darle y pum. Y le doy a la lever sin querer. Y tal y cual. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es coger una gate. Que la he puesto aquí a hacerse. Le falta poco por terminar. Y aparte de la gate. Vamos a necesitar. Una structure pipe. De estas. Porque no queremos conectar a nada. Obviamente. Y tengo aquí dos. Perfecto. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es colocarlo aquí. Ahí está. Y. Una vez tengamos la. La esta. La. La gate. Podremos ponerle una señal de redstone desde ahí. Y así no se verá nada. Lo único que nos falta. Sería tapar esto. Ahí está. Y ponerle un cover ahí. El cual podemos hacerlo ahora mismo. Bueno no. Ahora mismo no. Pero igualmente lo voy a coger ya. Ahí está. Y vamos a ver si ya está la gate. Que ya debería de haber. Terminado. Sí. Perfecto. Así me gusta. Entonces. Colocamos la gate ahí. Le ponemos. Para que esté siempre con una señal de redstone. Ahí está. Vamos a decirle. Por ejemplo. Si no hay señal de redstone. Emite una señal de redstone. Puede que eso. Se bugue. No. Ahí está. Ya funciona. Entonces. De esta forma. Mantiene caliente todo. Sin problema alguno. Y no tenemos la molesta. La level por aquí adelante. Y lo único que nos falta. Es colocar la facade. Ahí. Perfecto. ¿Para qué he querido hacer esto? Es una tontería y tal y cual. Sí. Es una tontería. Pero. Ahora. Esto me va a permitir. Coger un retriever. El cual no tengo. Obviamente. Pero debería de tener sin problemas. Para coger un retriever. No. Perdón. Un filter. Es un transposer. Pistón. Reddoped wafer. Tengo que hacer ya el plan para eso. Tengo aquí reddoped wafers. ¿No? Sí. Tengo aquí un montón. Transposer. Vale. Pues vamos a aprovechar y lo vamos a hacer ahora. Ahí está. Filter. Perfecto. Y ahora con este filter. Voy a coger con estos tubos y con este timer. Y me falta una cosa más. Y es un barril. Ahí está. Barril. Con esto ahora puedo coger y colocar perfectamente automatizado esto. Aunque sea temporalmente. Por el hecho de que es mucho más rápido este horno que los de abajo. Ya no creo que necesite mucho más en un futuro. Ahí estamos. Y necesito neumatic tubes. Y un barril. Ahí está. Y lo único que me falta es el timer aquí. Perfecto. Lo he colocado mal. No. Porque estás pillado si tienes un barril al que puedes echar objetos. Vamos a cogerte de vuelta. A ver. Así. No. Funciona al revés. Ahí está. ¿Y otra vez se ha vuelto a quedar pillado? No lo entiendo. Ah. Vale. Se ha vuelto a quedar pillado. Claro. No había caído yo en eso. No había caído yo en que le estamos aplicando una señal de redstone constante. Un poco fastidioso. Pero bueno. Deberíamos de poder sacarlo de alguna otra forma. Nada. Por ahora simplemente lo que he hecho ha sido quitarle eso. Y ya está. Más sencillo. No había ninguna otra forma dado que la señal de redstone. La única opción sería haberlo quitado esto. Haberlo modificado. Pero entonces ya no nos quedaba así. Entonces bueno. Como va a ser temporal. Simplemente lo vamos a dejar ahí. Y ya con esto puedo sacar un montón de bricks. Que los necesito. Vamos a colocarlo allí. Y a ver cuánto nos da. Muy poquito. Pero bueno. Vale. Para este poquito nos ha dado. Mientras lo otro se va haciendo y tal. Os voy a mostrar una cosa. Bastante importante. Y es que cuando utilizáis este modo. El modo de colocar paredes. La energy cell va a consumir. O sea. Bueno. Más bien. El filler va a consumir energía todo el rato. Con lo cual. Os recomiendo. Que cuando vayáis y volváis. Como he hecho yo. Si estáis en plan recolectar materiales. Y demás entre el camino. Que lo apaguéis. Porque si no. Va a ser un poco problemático. Os vais a quedar sin energía todo el rato. He tenido que sustituir la mía. Obviamente. Tengo la otra abajo aquí llena. Como podréis. Ver ahora mismo. Bueno llena. Perdón. Vacía. Poniendo a llenarse. Así es que. Es algo importante. No sea que lo pongáis. Y os olvidéis. Y oye. Pues. No es aconsejable. Como he dicho. Entonces. Ups. Entre este episodio y el siguiente. Termino de hacer la habitación esa. Que me va a costar un montón de cobles. Digo de piedra y. Ponerme aquí a fundir y demás. Y entonces ya. Eh. Os enseñaré para qué la vamos a usar. Tengo una. Una idea bastante chula. O creo que es bastante chula. Obviamente. De lo que voy a montar aquí. Pero tendréis que esperar a verla. Hasta el próximo episodio. Porque. Como he dicho. Pues bueno. No nos queda mucho tiempo ya. Hemos llegado ya al límite. Así que nada. Ya sabéis. Si os ha gustado el episodio de hoy. Dadle a like. Compartidlo con vuestros amigos. Ayuda mucho a que el canal siga creciendo. En serio. Y yo me voy a quedar aquí. Recogiendo piedra y crafteando. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.